Música, música, música Nosotros tendremos aflicción en la tierra Pero las señales son las que te siguen Olvídate si alguna puerta se cierra Que Dios te abre el cielo pa' que tú camines No tengas miedo a lo que te aterra O si un ejército te persigue Que Dios te da vipa como Juan Luis Guerra Alégrate y como Carlos vive Sube la bocina Porque esta fiesta Manito nadie la detiene Sube las manos y está celebrando Y proclamando que tu Cristo viene Ay si mi Cristo viene Porque esta fiesta Manito nadie la detiene Sube las manos y está celebrando Y proclamando que tu Cristo viene Ay si mi Cristo viene Ajá Nosotros seguimos la fiesta porque estamos activos Hagan silencio si Cristo está muerto Porque el sigue vivo Porque el sigue vivo es que nosotros pa'lante seguimos Tratando como redimido Si me ofrece el mundo como Alex Sudo les digo No cuente conmigo Arranca Vamos dale pa' acá Porque juntos vamos a celebrar Porque juntos vamos a celebrar Y en esta fiesta hay libertad Pero si tu no adoras Me voy Porque esta fiesta Porque esta fiesta Manito nadie la detiene Sube las manos y está celebrando Y proclamando que tu Cristo viene Ay si mi Cristo viene Ajá Porque esta fiesta Esta fiesta Manito nadie la detiene Nadie Sube las manos y está celebrando Y proclamando que tu Cristo viene Ay si mi Cristo viene Májame Ok yo Vivo con un gozo que me tiene A toda depresión le dije bye bye Si te dicen que me vieron tuite por ahí Antes de convertirme eso no fue tu night Un party sin acord Pero esta mejor No nos da resaca Cuando sale el sol Aquí no hace falta vay Si tu quieres lo detalle Por nada cambio este gozo Me muero en la iglesia No voy pa' la calle Aquí no hace falta vay Si tu quieres lo detalle Por nada cambio este gozo Me muero en la iglesia No voy pa' la calle Nosotros tendremos aflicción en la tierra Pero las señales son las que te siguen Olvídate si alguna puerta se cierra Que Dios te abre el cielo Pa' que tu camines No tengas miedo a lo que te aterra O si un ejército te persigue Que Dios te da vipa Como a Juan Luis Guerra Alégrate y como Carlos vive ¿Qué pasó? Porque esta fiesta Manito nadie la detiene Sube las manos y estás celebrando Y proclamando que tu Cristo viene Ay si mi Cristo viene Porque esta fiesta Manito nadie la detiene Sube las manos y estás celebrando Y proclamando que tu Cristo viene Ay si mi Cristo viene Ok, 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 ya Ah Y si Linares Hay fórmula que no falle Estamos de fiesta Linares Papi, papi, mamuli Gracias Ya papi No Después Queremos Estudio Ascilar A Fíerno Gracias.